Música Nosotros decimos ese asunto de los corruptos David ese asunto de la gente que nos dirige esa corrupción oigan quienes cayeron hoy condenan a la expresidenta surcoreana Park Joen Tae a 24 años de prisión a esa leona expresidenta surcoreana mírala ahí 24 tululú la rasputina le dicen la rasputina condenada a 24 años de prisión y una multa una multa de 13 millones de euros más de 16 millones de dólares la sentencia cuya lectura fue televisada en directo y mantuvo al país en vilo durante casi dos horas considera probado que la expresidenta conservadora de 66 años y su amiga Choi Son Sil la llamada rasputina crearon una vasta red de favores a través de la cual extorsionaron a grandes empresas como Samsung, Hyundai y Lodt oye fue por corrupción extorsión a empresas si hacen esto aquí en República Dominicana no pasa nada no pasa nada no, 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 no si condenaran a los políticos que se dedican a extorsionar empresarios pero vamos para Lula vamos para Lula después de la llamada exacto ahora vamos para Lula también hola hola si tuviéramos justicia ajá justicia independiente comenzar a leer a prueba oye lo que te va a decir yo te hago de construcción cuando tú aquí en este vaya a hacer una conversación cualquiera tú tienes que poder y poder y poder estudios de suelo estudios medioambiental para buscarse su cuarto siempre sale el corazón eso es así cuando vino balbarito 10 ajá si no muchachos que es eso balbarito 10 yo me tiré una foto con él y mira déme un chance un segundo ajá nosotros yo voy hoy yo no sé hablar pero voy a ir personal para la televisión me han invitado más de 20 meses ajá y voy a ir a poner ejemplo que nosotros carpinteros lo que no tuvimos la suerte de estudiar y de 6 profesionales y de 6 corruptos podemos ir a la televisión no porque hay gente profesional que no es corrupta espérese una cosa no tiene que ver con la otra y tú sabes porque aquí nada más llevan a los programas a esa gente algunos programas tú has visto algún salso delincuente que es del programa y tú sabes cómo duermen 11 en una cama no hay algo a nosotros que si tú sabes cómo duermen 11 en una cama sí pues gracias espero que no me contestaste que cómo duermen 11 en una cama o Barbarito 10 y su mujer ya son ahí van 11 saludos buenas hola hablan aquí de Jardines del Oeste adelante yo sé que ustedes no están en el tema de corazón ahora pero oye yo le dije a usted una vez que aquí se estaba yendo al agua los miércoles solamente después de las 5 de la tarde después bajaron a los miércoles y los domingos bueno por el miércoles de santo para acá se está yendo todos los días a las 5 de la tarde ya no hay agua a las 5 de la tarde ya no hay agua todos los días ahora aquí era un sitio en los que había más agua ¿de qué sector? antes de llegar el Cibre Durán ¿de qué sector? que ahora que pone bombita y aquí sin la bombita ahora no hay agua que no tiene fuerza el agua ¿en qué sector es? ya ustedes saben ¿a dónde es eso? Jardines del Oeste Jardines del Oeste cuando vengan las elecciones gracias cuando vengan las elecciones nosotros vamos a chequear cuántos votos sacó el PLD en el Jardines del Oeste porque es muy bueno nada más hablar y quejarse cuando vienen los votos 500 para el PLD 2 para el PRM 1 para Guillermo Moreno 8 mil para el PLD 1 para Baina Estrella que se quejan pero lo mismo y no protestan y no hacen nada hablando de Corazán luego de esta llamada le voy a hacer hoy un trabajito que me mandaron ¿y cuándo es que viene la gente de Cosas? ¿de quién? la gente de sindicato que ustedes dijeron están aguantados lo que pasa es que están pichando con el brazo encogido ahora tanto comprado la gente de sindicato de Corazán que eso no es sindicato nada en este país no hay sindicato ya no funcionan los sindicatos en este país no hay un sindicato que funcione no hay sindicato con los intereses del pueblo mire los abogados mentira los médicos mentira los profesores mentira los periodistas los periodistas nada funciona en este país en este país no funciona nada déjeme hablarle de este caso de Corazán usted sabe que en Corazán tienen una planta de tratamiento en en Rafay de desechos ¿verdad? de desechos de aguas residuales yo voy a hacer un chiste después de eso óigame sucede y viene a ser que alguien que trabaja ahí y otro que trabajaba ahí usted sabe quien abre en aguas residuales usted sabe quien trabaja en aguas residuales quien está en aguas residuales el hijo de quien trabaja en aguas residuales el hijo de quien mandaron para aguas residuales el hijo de Esteban Rosario ah es el que está allí encargado trabaja en aguas residuales pero óigame en aguas residuales en Rafay hay una mafia que tiene Silvio Durán en Rafay por eso mandaron el hijo de Esteban Rosario le están sacando dinero hasta la mierda que están licuando ahí oye lo que hacen el hijo de Esteban Rosario votan no si lo votan pero óigame ¿a dónde lo votan? en Rafay allá atrás porque eso no sirve para nada no déjeme explicarlo que usted no tiene conocimiento de casa este inventario y yo no vivía en Rafay yo iba a chequear todo eso no no déjate inventado que le voy a dar el real dato el hermano de Silvio Durán tiene tres camiones y una retro para sacar el lodo cada camión coge 18 metros cúbicos y ellos le echan 18 metros 18 metros porque el lodo con agua hay 18 metros ellos le meten 8 metros no 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 eso es que no hay quien certifique ni pese los camiones y el lodo le meten 8 metros y dicen que son 18 y hay camiones de 16 que lo contabilizan como de 18 dicen que dieron 20 viajes en un día cuando dan 5 viajes o 3 y ese dinero es una manera esa esa mecánica es una forma de ir sacando dinero también de corazón esa mafia oiga a través de la de botar el lodo ese residual cuánto que cuesta el edificio ese sitio porque ese hombre se ha robado saludos buenas pero rapidito queda chiquito mi hermano el mismo señor de ayer adelante déjeme decirle dile a mi amigo Roberto yo te estoy oyendo papo yo te estoy oyendo no me lo tienes que decir yo te estoy oyendo espérate viejo óyeme yo dije que los chinos de Bonao fue en el típico Bonao el restaurante la posada más importante que había en esos tiempos el chino de Bonao en el 1960 con un periodo típico fue que se inauguró la persona que te está hablando tiene mucho conocimiento de todo mira para comenzar para terminar de ahí ya decir otra cosa mira cuando Trujillo cuando Trujillo cogió el poder en el 1930 esto era una selva aquí no había salud pública aquí no había nada de eso ve al fondo ve al fondo mira no no que te quiero decir que ustedes nada más dicen si es democracia hay que hablar de todo que Estados Unidos hay iglesias del diablo eso es verdad entonces se permitan que haya democracia ¿y cuál es que estáis pidiendo la democracia? usted era Catrujillo Catrujillo ajá pero que será pues el punto de vista de nosotros si tú tienes deseo de hacerle loas a Trujillo hágale loas a Trujillo ahí está ahí está entrando póngase un programa para hacerle loas a Trujillo le hace el libro de Juan Bosch le hace el libro de Juan Bosch donde Juan Bosch dice la fortuna de Trujillo yo leí 27 libros de Trujillo y yo sé lo que le estoy diciendo ajá pero ya entonces ¿qué tú crees? ¿tú quieres abandonar a la gente en ese pensamiento trujillista o qué? no hermano mire las épocas peores que se han vivido así las épocas que hemos vivido las épocas que hemos vivido de Balaguer de Antonio Guzmán de Danilo de Leónel son peores que las del Trujillo mire mi hermano que si son peores que las del Trujillo que hay aquí lo hizo Trujillo que si hay pero oye saca ese carajo usted está loco una apología de Trujillo oye oye que sinvergüenza este sinvergüenza un sinvergüenza ilustrado pero todo lo que ha hecho todo lo que ha hecho Trujillo todo lo que ha hecho obra para beneficiarse por ejemplo el monumento a los héroes de la restauración ustedes saben por qué eso se llama monumento a los héroes de la restauración porque mataron a Trujillo antes que lo inauguraran era el monumento a la paz del benefactor de la patria ese era un monumento a Trujillo que iban a hacer y aquí todas las calles se llamaban Trujillo presidente Trujillo la fama pero que habla de Trujillo coño aquí en Trujillo le compró una tarea de todo el país era de él aquí le compró una tarea pero el país era de Trujillo oye el que defiende gracias gracias la próxima llamada inmediatamente le iba a decir a él hola hola que tal pueblo dominicano ustedes tienen en el clico los mejores de Sampaya nosotros entendemos el pasado porque no sabemos nada y queremos notar la actualidad la actualidad es lo que importa los ricos que se hicieron murieron los ricos de hoy donde están tus hijos el dinero es el hombre ahí y ustedes están comiendo así que vamos a ir pelotas metan vacas gracias hermano saludo para para el ingeniero el maestro Pito que vino a invitarnos a comer vino Pito a invitarnos a comer gracias Pito con su nuevo taller todavía no me lo he tirado pero déjeme dar la noticia déjeme dar la noticia está en la 27 de febrero ahora un taller nuevo amplio moderno casi esquina ¿cómo se llama? J. Armando Bermúdez J. Armando Bermúdez de 27 con J. Armando entre la J. Armando y la avenida Inver ahí está el maestro Pito que nos vino a invitar a comer personalmente Pito gracias de anticipadas saludos buenas sí muy buenas tardes adelante un saludo especial para ustedes dos desde Magua Verde el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla Juan Pablo Huerte sí mismo el que olvida señores miren lo que hice yo sabía que él tenía una intención de venir a hacerle una apología a Trujillo lo que y y y lo que lo que hiciera lo que hicieron los Trujillos aquí lo que hicieron los Trujillos aquí oye eso no tiene comparación qué canalla eso no hay forma de explicar no hay justificación para eso en la época de Trujillo si usted no estaba si usted no era afín afín a eso mire agarraban los hombres le sacaban las piezas bucálicas así esa sangre fría las uñas le sacaban las uñas le daban pelas lo apretaban con alicante por los testículos por los granos coño que a ese maldito que lo agarraran lo apretaran por un testículo para que para que él diga y vuelvo y reitero Angelita Trujillo mató más de 50 hombres más de 50 guardias y cómo es posible que un gobierno diga que la hija del presidente salga por los cuarteles a verlo por los guardias que le gustan para acotarse con ellos y después mandarlo a matar porque ese no ese tipo después hablaba yo me acoté con la hija del jefe lo mandaba a matar pues así mataron más de 50 y gente que hicieron esas cosas miren miren Trujillo hacía fiesta e invitaba y nadie se podía ir de la fiesta hasta que Trujillo no se fuera la gente a bote oigan toda la vaina que hacían los Trujillos aquí o sea Trujillo estaba sentado el problema de Trujillo con las hermanas Mirabal fue por eso porque había Trujillo conocía el papá de las hermanas Mirabal y había cierta vaina entonces le gustó una de las muchachas la muchacha tenía su marido invitó al papá y dijo tráete a las muchachas para saludarlas pero la muchacha tiene su novio y esposo su marido y su vaina no pero para Trujillo para Trujillo eso no el marido de todas las mujeres y el compadre de todos los hombres y cuando está ahí Trujillo en la fiesta y están las hermanas Mirabal y el papá y toda la familia dice Trujillo ah esta fulana dice no ya se fueron a una de ellas le dijo ah usted quiere ser abogada porque ella está iba a entrar a la universidad o estaba comenzando le prohibió estudiar oye se la puso en la china le prohibió estudiar en la universidad autónoma de Santo Domingo a la sazón en la universidad en la universidad en la universidad Santo Domingo le prohibió a la que él estaba enamorado de la hermana Mirabal que estudiara que estudiara oiga 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 que no puede estudiar y porque esas mujeres se fueron antes de que terminara la fiesta y porque no le hizo caso desató una persecución brutal que terminó con la vida de las tres le metió a los maridos presos en Puerto Plata y cuando ellas fueron cuando iban a visitarlos la carretera de aquí de que uno entra por Guramos la Luperón la turística con Rufino Rufino de la Cruz Rufino de la Cruz el sofer de esas muchachas lo tiraron por una barra luego de apalearlos oiga por qué oiga por qué porque se fueron de la fiesta y hay gente que están hablando de Trujillo ese fue un motivo pero tú sabes que había también habían otros no 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 una sublevación de muchos intelectuales y de mucha gente que estaba donde estaba Manolo Tavares justo en el pozo de Minerva y había una conspiración ya montada había una conspiración montada Trujillo el 14 de junio todas esas cosas Roberto y hay gente que dependió de esa vaina y todo era de Trujillo en el país mira Trujillo era tan fuerte que Trujillo prohibió oigan lo que hizo Trujillo Trujillo hizo la fábrica de sacos Fasaco se llamaba la empresa y él prohibió que tú usaras un saco dos veces en una cosecha o sea tú hacías así tú estabas cosechando vamos por el plátano llenaste tu saco de plátano lo llevaste tú no pudieras ese saco otra vez para que pudieran comprar el más saco porque la industria era de él la fábrica de clavo era de Trujillo la fábrica de papel era de Trujillo la fábrica de vidrio era de Trujillo la fábrica de saco era de Trujillo marmolería la marmolería era de Trujillo los ingenios eran de Trujillo nosotros todos vamos a la pausa